A lo mejor hay gente, ahí puede haber gente y dice, ostras, el disco salió ayer, el videoclip, lo he visto, pero ¿y si tocáis un poquitín? Pues claro. ¿No? ¡Bien! Luego os voy a enseñar una cosa con una guitarra que vais a flipar, pero ahora de momento, de momento, es que es buena. El muro de Alcoy. ¿Cómo, cómo? El muro de Alcoy se llama la guitarra. ¿Y tú por qué siempre miras el nombre de las guitarras? Pues mira, pues para verle... Dice mucho, ¿eh? Si mira el... El José siempre lo primero que hace cuando cojo una guitarra, le hace... Hombre, no la voy a oler. Que ya ha puesto, ¿no? Está bueno. Huele muy bien. Está bueno. Bueno, vamos a ver, el single... Huele a roble, ¿no? A roble, madera de roble. Single de estopa. En directo, absolutamente. Esto sí es acústico. Con micro, con micro. No sé, single, ¿eh? Parece que José no lo ha acabado de cantar. Ahora, ya no escribo cuentos. Está hecho los días del calendario. Y sueño que estoy preso a la sombra de un jardín vallado. Escucho lo que hablan unos viejos en un banco sentados. Ahora me paso todas las tardes pensando que el teléfono no arde, que no suena, que no interrumpe la cena, que no arde, que me dice que me largue, que se muere, que sálvame tú si puedes.